Me voy con Mónica, no espero más, necesito verla, necesito escucharla porque está en Mesa Enfical, está en Mesa Enfical en el Festival Internacional de Cine de Almería y creo que está con más protagonistas de estas mesas redondas que se están celebrando. Mónica, adelante. Mónica, ahí está. Estamos ya en el patio de luces de Diputación, enseguida va a empezar otra de las mesas redondas que se celebran en este Festival Internacional de Cine. Tenemos con nosotros a Juan Juartero, a Paula Hergar, a Jun Barrera y a Paula Prendes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Bueno, vais a hablar del boom de la ficción televisiva, contándoos un poquito a qué creéis que se debe esto. Bueno, las series desde el año 2000 más o menos, HBO empezó a lanzar series de calidad y desde entonces ya nadie duda que la televisión no es una caja tonta, ¿no? Ahora ya es una caja lista y subiendo. Juanjo, ¿tú qué opinas? Bueno, pues también pasa en este país que hasta que fuera no funcionan las cosas y se está demostrando que el producto de las series de televisión en España pues están funcionando internacionalmente, entonces eso también da más fuerza a todo. ¿Vosotras opináis lo mismo? Sí, se está quitando un poco el mito de que las series de fuera son las buenas y las nuestras, ¿no? Porque aquí siempre se ha hecho buena ficción con muchos menos medios, lo cual tiene mucho más mérito. Pero ahora al fin pues tenemos ahí ya nuestro respetito, ¿no? La gente de tele no es como la actricilla de tele, sino que se están haciendo cosas que están muy bien. Yo realmente desde el 2008 que empecé a trabajar en televisión, empecé haciendo series, entonces para mí las series siempre han sido las hermanas mayores más que el cine, o sea que para mí la televisión y las series en España, como trabajadora del medio, siempre han estado por encima de todo lo demás. Así que bueno, me alegro que se quiten este complejo que desde luego para mí nunca lo había tenido y menos las series diarias que muchos aquí hemos trabajado y es una cosa que parece que está un poco denostada porque hay menos presupuesto y sin embargo es la base creativa de los veristas, de los actores en España. Imagino que a esto también ayudará el que en festivales como este, como es el caso de este año, se introduzcan también certámenes con premios a series. Hombre, está claro que cuanto más apoyo haya, pues mucho mejor, pero lo que más ayuda es la realidad y la realidad es la que es y cómo es, pues funciona y lo reflejáis también, la pesca ya que se muerde la cola. Sí, al final todo es ficción y al final es contar historias y da igual el formato mientras haya trabajo y mientras sea buen trabajo. ¿Vos opináis también lo mismo? Sí, bueno, yo creo que el cine por muchos motivos ha pasado un poquito su crisis y en cambio eso ha favorecido un poco el auge de la ficción, la gente por un bicho que se ha puesto a volar por ahí y a tener que quedarse en casa y ha consumido mucha más ficción y mucho más cine desde casa. Entonces, bueno, pues se ha puesto un poco a la par, la calidad y la exigencia del público es casi, yo creo que es la misma ya en ficción que en cine, ya no esperas ver algo mucho más en cine que en tele. ¿Tú quieres aportar? Sí, yo prefiero hacer series a hacer cine, directamente. Y van haciendo el contrato. ¡Claro! Así que imagínate lo que pienso. Bueno, y para ir terminando que os tenéis que ir ya y ya que os tenemos aquí en Almería os vamos a preguntar un poquito qué es lo que estáis haciendo vosotros ahora mismo. Pues yo estoy ensayando una obra que estreno el viernes en Madrid que se llama La última pregunta del director que estuvo aquí hace unos días, Hugo Martín Cuervo y estoy con Andrea Duro, con Raúl Mérida. Los vamos a interpretar en las noches de la suite, si queréis sacaros las entradas ahí. Es una cosa un poco extraña porque es una obra de teatro en una suite de un hotel del Eurobuilding y te dan de cenar, te dan de beber. Una cosa muy, muy, muy tremenda, muy tremenda. Es un poco extraña porque te dan de cenar, te dan de beber. ¡Qué proyecto más guay! El mío no es tan guay. ¿En qué estás ahora? Pues yo justo he terminado una función que estábamos en Madrid, hicimos un par de bolillos y estábamos ahí esperando a ver qué pasa. Y estoy con proyectos en la autonómica balear, que sabéis que es mi tierra, y de varias cosas, de ficción y de programas, y a lo que surja, como es la vida de la actriz. O sea, que en movimiento también. ¿Tú, Paula? Bueno, yo como soy periodista y soy crítica televisiva, crítica de series, te cuento de qué series estoy haciendo la crítica ahora. Pues de Vida Perfecta, que es la segunda temporada de la serie de Leticia Dolera, que la recomiendo muchísimo, y ahora estoy viendo los capítulos de Los Nuevos de Sexo en Nueva York. Just Like That, que se estrenará en HBO dentro de poquito, y no puedo decir mucho, pero bueno, Sexo en Nueva York siempre recomendable. ¿Estaremos pendientes de esas críticas, Juanjo, tú en qué estás trabajando ahora? Pues sigo con la serie Servir y Proteger en televisión española, y bueno, hemos estrenado hace poco una obra de teatro entre copas, y con el monólogo El milagro de la tierra, así que ahí seguimos. También entretenido. Sí, 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 bastante. Bueno, pues muchísimas gracias, os dejamos que entréis ya, y que vaya muy bien la mesa, gracias. Bueno, Alfredo, nosotros nos quedamos por aquí, si te parece, conectamos ahora para despedirnos, y os contamos un poquito cómo se va desarrollando esta mesa redonda. Voy contigo después para despedir el programa y bichear las redes, si te parece. Sí.